Saludos amigos, aquí les propongo un tercer reto, vamos a decir así, lo he llamado reto caliociclo tercera etapa y bueno los que han visto la primera y la segunda etapa se habrán dado cuenta que esto lo he organizado de tal manera que una vez que se hace la primera etapa en base a esa primera etapa se resuelve la segunda etapa, ahora esta tercera etapa se pasa en la segunda y el ejercicio consiste en lo siguiente, ensamblar el caliociclo, solamente ensamblarlo, no es que se anime ni nada por el estilo, ensamblarlo pero con la posibilidad de que las partes, fíjense que esta es una parte, esta es otra parte o una pareja vamos a decirlo así y esta es otra pareja, entonces lo que les propongo es que se ensamble ese caliociclo y que se ensamble de tal manera que esas partes tengan libertad de moverse, si, tengan libertad de moverse para luego restringirlas a que se muevan como el caliociclo, está bien, vamos a recordar un poco la segunda y la primera etapa, ok, esto es la segunda etapa, bueno la primera etapa era hacer esta pareja digamos eje, aro y la segunda etapa era ensamblar un par de parejas pues así tal cual se ve, está bien, entonces en esta tercera etapa lo que les estoy proponiendo es lo que ya les acabo de decir, ensamblar y que esto tenga libertad de moverse, cada pareja de esta, cada par de estos, par de pareja, por ejemplo aquí azul, verde y rojo, cada uno de este par se puede mover, se puede mover como se mueve el caliociclo pero no es ponerla a moverse sino que se ensambla y para luego terminar el ejercicio, entonces bueno eso es todo, lo que quiero decir con esto, todavía no vamos a ver si rectifico, lo que quiero decir con esto es que no sea un ensamblaje que se haga de tal forma que no se pueda mover, lo que se quiere, lo que le estoy proponiendo es que se haga un ensamblaje y que se tenga la posibilidad de que se mueva, para luego utilizar esa posibilidad para darle el movimiento al caliociclo propio pues, que ya hemos visto en otros vídeos, entonces de todas maneras estén atentos por acá, ahora sí pues eso es todo lo que les quería, si les ha gustado este vídeo, bueno ya saben los invito a que les den like, a que se suscriban primero y después que les den like, a que compartan y que le den a la campanita para que youtube les avise, ok eso es todo, saludos y nos vemos en un siguiente vídeo, hasta luego